como se llama este como se llama la mujer de crazy design sandra la sandra berrocal si sandra que estaba de extremo extremo bueno pues tú sabías que sandra berrocal sandra amelia y crazy design hicieron un trigo tú sabías de lo que hay esto no le digo yo que busquen el vídeo amelia el cantar lo dijo no te lleve de todo lo que ve suelta eso en banda llévate de mí suerte eso en banda no te metes en ese lío porque la demanda está a la orden del día búscame la prueba jesús yo no quiero pasar por nada dale el día que algo a ti así a ti te pase usted me llama a mí y créame que yo con un abogado de seguir le digo esto no lo dije yo esto lo dijo fulano de tal y yo tengo la prueba aquí cuando yo cuando yo hablo no 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 estoy hablando porque me lo estoy inventando yo hablo porque yo busco y encuentro y lo escucho oye de acá vale el tema cambiando el técnico y volviendo un poquito más para atrás otra vez cuando estás con lissandra este todo por le está tirando bien duro a los foques si se están dando duro todavía mira le gustó que por cierto vi un vídeo donde topo admitió que el de peluñe le dio risa a él o sea él admitió que le dio risa a él bien eso eso es de grande está bien el hombre en realidad dijo nunca ver de ni su propio despeluño pero que se despeluñe con tortón 80 él lo vio y que le gustó si hay mucha gente que la gente que dice que eso que diga el topo se va para españa yo no sé para dónde y que estos sonidos y aquello y los otros pero para mí esto no es ningún sonido bueno aparte de que el dj esto mira hoy me tengo para 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 dj topo supuestamente dijo que cada vez que algo que regala prendas teléfonos esto cualquier cosa es porque ya el hombre le ha sacado más que esto real el hombre invierte y el hombre exacto el hombre invierte pero él el hombre gasta pero son inversiones que tal vez no vienen para atrás pero bueno y válido que por cierto que hablando de todo por luis hay una información rodando que me imagino que es falsa que supuestamente el de peluñe va por la plataforma de luis nicol borán supuestamente pero para mí esa información es falsa hermano lamentablemente el de peluñe de aquel tipo de algo porque fue el que lo registró cuando estaba con escucha con dj con doctor nastra y eso y dije tú más nunca con ese nombre con ese nombre y él no él no va a poder salir más bueno quizás y menos bueno quizás no salga con ese nombre pero te digo que lo vi par de imágenes por ahí que también la saqué para colocarla pero no puedo porque tiene el logo de luis ni tiene el logo de lo foco y no se puede decía que el de peluñe va para allá pero es cierto lo que tú dices el que tiró a correr esa bola no se percató de que el de peluñe está registrado por la lo foco y media group o sea él no puede utilizar quizás y no creo tampoco que topo vaya a parar donde luis ni eso yo no lo creo tampoco muy difícil eso para mí son bolas y chaco re estoy de acuerdo con con isaía esos son bolas y chaco re eso es mentira sinceramente en eso estoy de acuerdo contigo oye que de peluñe va por pachu con choco manolay y sandy sandy y dj topo puede hacer lo que quiera lo único que no puede hacer es poner el nombre de peluñe es No lo va a poder hacer Oye Ramón Oye Ramón Dice que es por los de Adonis TV Show Que va Ahorita Ahorita termina Ahorita termina topo aquí Ahorita termina topo aquí Ay, ay, ay Buenas, oye Ahora que hablaste de Adonis TV Show Antes del programa que tiraron hoy Antes de dos programas Supuestamente Adonis llamó Dijo a Chanel Sí Que por favor se parara Se parara de la silla Y se sentara junto a Samuel Mata Óyeme Que fuera Samuel Mata, Chanel, Mamola La muchacha Y el otro Yo no sé quién es el otro Yo creo que es John Barry ¿Verdad? El otro John Barry Sí, John Barry Mira, Chanel lo que dé vergüenza Chanel lo que dé vergüenza Y pena De verdad Ahí todavía está Atacando a Danielito Hablando de Danielito Si ustedes no tienen contenido Para hacer No hagan contenido Con vaina pendeja De verdad Que mi compadre Chanel Que tanto lo amo Me da pena y vergüenza Es lo que está dando ahí Al igual que Samuel Ya lo que Es que Señores Ustedes lo quieren sacar de ahí A ustedes Lo quieren sacar de ahí Y ustedes no se han dado cuenta Adonis Lo quiere sacar de ahí Ni siquiera es el pobre Mamola Que a Mamola No lo van a sacar por pena Pero a ustedes Lo quieren sacar de ahí Chanel Usted da vergüenza y pena Al igual que Samuel Y punto Sigue Luis Duani Tú sabes Yo voy a decir El contenido de Luis Te voy a dejar a ti Hablar Para que tú Hablas Y digas Es que yo Es que Interacto Luis Interacto Bajamos Interacto Bajamos Es que Acabas de decir Lo mismo que yo Quería decir Mira Da pena hermano Lo cambiaron Lamentablemente El hombre Lo cambiaron De silla Ahora está Con Samuel Mata Y es como tú Dices Con Guilla Le están diciendo Ustedes dos Váyanen de aquí Ya Da pena Vengan para acá De verdad Vengan para acá Los dos Vengan para acá Los dos Ya Se acabó la checha Arranquen para acá Tú Manolai Samuel Vengan todos para acá Yo los recibo Y más ahora En la nueva temporada Con cabina nueva Cuatro pantallas atrás Baina duro Venimos duro Eso sí Va a comer vivo Cuando yo termine La vaina que estoy haciendo aquí Dale Te voy a decir algo Tú monta algo Con esa gente Cualquier cosita Que necesiten Que yo te pueda ayudar Yo te ayudo Eso es checha Eso es checha Yo los sé Que vienen para acá Dame más Luis Dame más No, no, no Tú estás pasado Espera ¿Quieres decir una cosa? Y esto no es mentira Tú lo haces a los coques Tú lo haces un montón de gente Tú sabes que hay un montón de gente Que se pasan poniendo ¿Sabes los títulos que tú pones? Sí El título que uno pone El título que uno pone Lo que están es mintiendo hermano Tú ves todo el programa Tú ves todo el programa Y no es nada Nada de lo que ellos dicen Sí, pero Son estrategias pendejas Son estrategias pendejas Luis Que están usando Sí, allá Pero te voy a decir una cosa Aquí Eso se llama Anuncio engañoso Sí, sí, sí Publicidad engañosa Publicidad engañosa Publicidad False advertisement Aquí te cogen Y te demandan ¿Ok? Sí, sí Y el programa de Muchos de esos programas Salen para aquí Cuidado que no le diga yo Que yo hablar con un abogado A ver si lo coge Dame más Dame más Luis Dame más Dame más Son unos mentirosos De verdad Son unos Son muy 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 mentirosos Nada Por último Sí Yo sé que tú no quieres Yo sé que ya Lisandra habló Sí Pero la mami Jordan La mami Jordan Hermano Vuelve con lo mismo Con John Quesada Viste Parece Que ella pues Me ganó el caso Porque interrogaron A este hijo Y el hijo dijo Que él no conocía Mami Jordan Que a él Un nene Solo Le enseñó el video Por eso De que le hicieron Bully Que si esto Que si aquello Eso es mentira Hermano Y supuestamente Pues Ella Está vacilando Algo más Lo último Para irme Dale Tú Tú puedes creer Que Crazy Dijo Que el predijo Y que el terremoto Sí Lisandra lo dijo Ah Mira Pues fíjate Ok Ok Fue que yo no lo escuché Ah bueno Que el predijo El terremoto Y Que hay una muerte De alguien más Sí Bueno Estamos esperando El urbano Estamos esperando El urbano Ahora Por ahora Eso es lo que tengo Duany Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pichado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más barato Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco De Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde Gomas Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano